Buenas tardes compañera, buenas tardes querida familia, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, nuestra Nicaragua siempre libre, nuestra Nicaragua siempre digna, nuestra Nicaragua donde las familias nicaragüenses vivimos con la fortaleza enorme de la fe y de la confianza en Dios, con la esperanza en alto, alabando a Dios con todos nuestros corazones, contando todas sus maravillas, alegrándonos y regocijándonos en Dios, cantando su nombre. Aquí en nuestra Nicaragua brilla un sol que no declina y ese sol alumbra ya las nuevas victorias. Compañeros, compañeras, aquí estamos, desarrollándose un sinnúmero de actividades dentro de todos los planes cristianos, socialistas, solidarios de nuestra Nicaragua. En primer lugar, queremos saludar a los 3.351 ciudadanos de otras nacionalidades que han llegado el día de hoy a San Juan del Sur en el crucero Norwegian Star de Bandera Bahamas y que realizan recorridos por Rivas, por Granada, por Masaya, orgullosos nosotros los nicaragüenses mostrando nuestros patrimonios naturales, culturales, pero también nuestra alma buena, el corazón bueno, la esperanza en alto con el que vivimos, la que vivimos las familias nicaragüenses. Tenemos también hoy notas que nos envían nuestros hermanos, nuestros compañeros, tenemos y queremos saludar los 10 años de tránsito a otro plano de vida, el profesor Julio César Sandoval. Nos lo envió el maestro Harold Solano, no lo encuentro en este momento, lo voy a encontrar, una cantidad de documentos que recibimos que aquí lo tengo, aquí lo tengo. Pasó a otro plano de vida el profesor Julio César Sandoval, a quien todos recordamos, orden de la independencia cultural Rubén Darío, poeta, profesor, actor, guionista, pionero de la radio y la televisión, pensador, creador de la Liga del Saber y el Pollito Intelectual, cuyo legado se mantiene vivo. Dice el profesor Harold Delgado que lo conoció personalmente y puede decir que era un genio de corazón noble y mente lúcida hasta el final. En su honor, la Asamblea Nacional designó el 12 de octubre como el Día del Locutor Nicaragüense y cada 12 de octubre entrega la Orden Julio César Sandoval a periodistas y personalidades destacadas de la cultura. Nació en el río San Juan el 12 de octubre de 1920 y pasó a otro plano de vida el 11 de enero del 2009. falleció precisamente en el Día de la Educación. Qué premio, qué reconocimiento a una vida dedicada precisamente a promover la educación. Nuestro abrazo a toda la familia del profesor Julio César Sandoval y a la comunidad educativa de nuestra Nicaragua, que no solo le recuerda, sino que vive su legado. Tenemos también las cápsulas históricas que nos ha hecho llegar el historiador de Managua, el compañero Clemente Guido. Dice que después de la independencia, o sea, en el año 1821, la vida en Managua era sencilla. El pueblo se mantenía, vivía de la caza y de la pesca. Surcaban el lago con enormes piraguas construidas de grandes árboles por las tierras o los cierreños de Managua. Armaban empalizadas de escobas lisas dentro de las aguas del lago y éstas servían para aprisionar a millores, millares de sardinas que frescas o secas constituían un plato importante en las mesas de las familias de Managua. En la época de pesca se construían, dicen, ramadas en la costa del lago de Managua, olorosas a sardinas. Y ahí se instalaban los pescadores. Esta tradición venía desde tiempos anteriores a la independencia y sobrevivió hasta los años 30 del siglo XX. También habla de las costumbres, almuerzo a las 10, merienda a las 6 de la mañana en Managua, almuerzo a las 10, luego comida a las 4 y cena que consistía en tibio y pan por la noche. Tenemos cápsulas que nos remiten y por las que agradecemos al compañero Clemente Guido y al compañero Wilmore López. Le agradecemos el resumen de las festividades tradicionales y religiosas de esta semana. Señor de Esquipulas, Tipitapa, Villanueva, Chinandega, Potosí, Rivas, Malpaisillo, León, Esquipulas, Matagalpa, Esquipulas, Isla de Ometepe, Siuna, Caribe Norte y La Conquista, Carazo. También a San Sebastián, Endiriamba, Coyapa, Yalí y Monimbó. A Chuapa nos mencionan también los compañeros de León. Tenemos que ayer se abrió la jornada de Ariana del 152 aniversario de su natalicio en Matagalpa. Hay una cantidad de eventos, entre ellos el día principal, el 18, con maratón de poesía, desfiles tradicionales, carrozas, etcétera, etcétera, honrando en grande a nuestro Rubén. En Matagalpa también nos remiten las actividades en Terrabona, en honor al señor de Esquipulas. Fiestas patronales dedicadas al señor de Esquipulas. Corridas de toros. Pero esto es en Esquipulas, no sé por qué dice Terrabona arriba. Vamos a corregir, vamos a enviar y vamos a pedirles que lo remitan con más claridad. Tenemos también compañeros, compañeras, 140 aniversarios de Ser Elevada Ciudad, Huigalpa, Chontales. Y seguimos conmemorando en grande el Bicentenario de Managua. Este fin de semana, corridas de toros, elección de las abuelitas bicentenarias, y cantidad de eventos, creación del Paseo de las Estrellas, mañana, cantidad de eventos para saludar el Bicentenario de la capital, Ciudad de Managua. Terrabona se celebra, ya estoy clara, el aniversario del municipio. No dice qué aniversario es, vamos a pedir que sean más claros en estas notas y que las manden, que las manden bien elaboradas, por favor. Compañeros, compañeras, tenemos también que reseñar el lamentable fallecimiento del querido compañero Ramón Enrique Luna Dávila, combatiente histórico de la ciudad de Masaya. Queremos saludar con todo amor a su madre, doña María Asunción Dávila Soma Rivas. El compañero Enrique Luna le dio un derrame cerebral hace ya varios meses. Y bueno, no pudo sobreponerse. Acompañamos a su mamá y acompañamos a la comunidad en Masaya, que siente profundamente la partida del compañero Enrique Luna, como lo sentimos todos nosotros. Para este fin de semana, en Mas Cruceros programados, vamos a estar anunciando cada uno de ellos el día lunes. Tenemos tres sismos en nuestro territorio, dos en fallamiento local. Esto es, siempre en San Juan de Río Coco, volvieron a aparecer los sismos y luego uno en nuestras costas por Corinto, pero todos menores a tres grados. Son sismos normales. Luego el INETER nos reporta que, vamos a ver, vamos a buscar aquí el reporte del INETER sobre los volcanes, el volcán San Cristóbal, que todavía tuvo una actividad considerada normal por los vulcanólogos. Y luego también tenemos, compañeros, compañeras, reportados por nuestra Policía Nacional, que garantiza la seguridad de las familias en todo su desplegamiento. Hoy, por la tarde, juego de béisbol del campeonato de la Liga Profesional de Nicaragua en León. Y trescientas setenta y cinco actividades que se desarrollan entre religiosas, destinos turísticos, ferias, corridas de toros, hípicas, fiestas patronales, deportivas, en todo el país. Todas protegidas, garantizadas por nuestra Policía Nacional. Y luego tenemos también, compañeros, el INTUR, desplegado en todo el país también, en todas estas fiestas tradicionales, con serenatas, participando de todas las tradiciones, sobre todo aquellos municipios que celebran al Señor de los Milagros de Esquipula. Solo en León es el Sauce, Malpaisillo y Telica. Estamos ahí presentes, acompañando a la familia. En Nandá, inician las fiestas patronales en honor al dulce nombre de Jesús. Y tenemos coronación de las reinas en Diriamba, fiestas de San Sebastián. Este es un pueblo que celebra en grande a sus santos patronos y conserva y cuida todas sus tradiciones como parte de nuestra preciosa identidad cultural. Fiestas tradicionales del Quimpulán, que en la comunidad de Coaquil, en el Caribe Norte. Noches de cumbia chinandegana. Tenemos también en todos los puertos actividades festivas, familiares, culturales, folclóricas, deportivas, cruceros familiares. Nos reporta el compañero Virgilio Silva. Los puertos del país, puertos turísticos y puertos que se han convertido también en parques donde las familias visitan, donde las familias disfrutan, donde las familias pasan tardes alegres, bendiciendo a Dios por la alegría y por la paz en los distintos departamentos del país. Luego tenemos, compañeros, compañeras, el plan de actividades de este viernes del Ministerio de Salud en San Rafael del Sur, encuentros con pacientes con enfermedades crónicas. Luego también tenemos en el Hospital Japón-Nicaragua jornada quirúrgica para pacientes con hernias y vesículas y jornada de ultrasonidos pélvicos, abdominales y renales en el Hospital Antonio Lenín Fonseca de Managua. Esta semana que viene, Dios mediante, estaremos atendiendo 676 ferias de salud, llevando salud, promoviendo salud y vida para las familias de 823 comunidades, participando 3.097 personas entre trabajadores de la salud y miembros de la red comunitaria. Y vamos a atender, Dios mediante, 54.000 personas. Vamos adelante, promoviendo salud y vida en nuestra Nicaragua. Y brigadas médicas que estarán visitando las comunidades de nuestra Nicaragua, generalmente asociadas a iglesias, comunidades religiosas, personas de fe, que nos están visitando en la próxima semana. Estas brigadas llegan a contribuir al modelo de salud, promoción de salud, promoción de vida y esperanza en nuestro país, en coordinación con el Ministerio de Salud. Agradecemos la presencia de estas brigadas en nuestra Nicaragua. Luego, tenemos un informe del plan verano del Ministerio de Salud, lo vamos a compartir el día lunes. El Ministerio de Educación realiza hoy su reunión de delegados, como informamos ayer, y encuentros también entre los que participan en diplomados para aprendizajes especiales en educación incluyente, para hermanos y hermanas, niños, niñas con discapacidad, y luego maestría en línea para formadores de docentes de escuelas normales. Esto es con la UNAM. Estamos también terminando aulas de primaria en Guaspán, Elía González, en Ciuna, primero de junio, en Cinco Pinos, Carlos Fonseca, y en Andaime, Centro Escolar Huacucal. Compañeros del INTA, nos informa que hoy se realiza en el Centro de Desarrollo Tecnológico en Pozoltega, comandante Fidel, saludando el 60 aniversario de la Revolución Cubana, se realiza hoy un acto de conmemoración, conferencias científicas y ferias tecnológicas. Marena, primera edición de un rally ciclístico en Amora, Nicaragua, cuidemos nuestro bosque. Domingo 27, pasado mañana, en el volcán Masaya. Y también tenemos rally ciclístico por nuestras áreas protegidas, Amora, Nicaragua, cuidando nuestro bosque. Esto es no solo en el volcán Masaya, sino que se realizará en el departamento de León y en otros departamentos del país. Y compañeros, compañeras, en la comunidad de Los Oches, sector de la escuela del municipio de Somotillo, departamento de Chinandega, estrenan energía eléctrica. Hoy 225 hermanos y hermanas en 50 viviendas, 1.057.513 Córdoba. Y mañana, Comunidad Terrero Grande, municipio de Totogalpa, departamento de Madrid, 324 hermanos y hermanas en 70 viviendas, 2.166.339 Córdoba, nos informa el compañero Salvador Mancel. Esta tarde será la clausura del Foro de Solidaridad y Paz, que ha reunido en nuestro país a 50 hermanos y hermanas de distintas nacionalidades, activistas de la paz y el cariño en cada uno de nuestros países, y también hermanados en la patria grande, y hermanados con pueblos también y hermanos de otros continentes en la lucha por la paz, el cariño y la vida. El Salmo 9 dice, acción de gracias por la justicia de Dios. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, nuestros enemigos, porque has mantenido mi derecho, nuestro derecho, nuestra causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Destruiste al malo, reprendiste a las naciones, borraste el nombre de ellos. Los enemigos han perecido y han quedado desolados. Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Será refugio del pobre, refugio para cualquier tiempo de angustia. Y en ti, oh Jehová, confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a quienes te buscaron. Tú nos levantas de las puertas de la muerte. Tienes misericordia de todos nosotros. Y para que contemos todas tus alabanzas y gocemos en tu salvación. No para siempre será olvidado el que pide, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Conozcan las naciones que el poder es de Jehová. Compañeros, compañeras, aquí estamos, así estamos. Trabajando, trabajando, trabajando como todos los días para ir adelante, para ir adelante en todos nuestros programas cristianos, programas de bien común, programas de paz y bien, programas que nos permiten a todos y a cada uno constatar que vivimos en una patria buena, de buen corazón. Una patria de amor cristiano. Una patria donde avanza precisamente esa vida de palpitantes corazones. Los prodigios de las constelaciones que menciona nuestro gran Rubén. Nosotros aquí estamos, trabajando con amor y esperanza. Trabajando para ratificar todos los días que nuestro pueblo avanza por gracia de Dios y de la mano de Dios. ¿Dónde está el Dios que hace del lodo con el hendido pie brotar el trigo que a la tribu ideal salva en su éxido, éxodo, y oí dentro de mí? Estas son palabras de Rubén. Yo estoy contigo y estoy en ti y por ti. Yo soy el todo. En nombre de Dios, en nombre de Jesús, vamos adelante, proclamando que nuestra Nicaragua cristiana, nuestra Nicaragua solidaria, generosa, de buen corazón, de buena esperanza y de buena fe, va adelante construyendo paz y bien. Paz, seguridad, paz, seguridad, trabajo, paz y bien. Gracias, compañeros, compañeras. Y en comunicación en cualquier momento, si es necesario, si no será este lunes, a esta misma hora, si Dios lo permite. Gracias. Gracias. Gracias.